La titular de la Secretaría de Salud en Hidalgo, María Zoraida Robles Barrera y la rectora de la Universidad Tecnológica Tula Tepeji, Irasema Linares Medina, encabezaron la firma de un convenio con el que habrán de establecerse los mecanismos de formación integral para estudiantes de la licenciatura en enfermería del Campus Tepetitlán. De esa forma, los alumnos ahora podrán cursar prácticas clínicas, profesionales, servicio social, residencias médicas e internado en espacios dispuestos por la Secretaría de Salud de Hidalgo. Por ello, la Secretaría Estatal explicó que los convenios signados con diversas instancias educativas permitirán ir en busca del objetivo establecido al Programa Sectorial Salud 2022-2028 respecto a garantizar el derecho de salud, mejorando para ello el acceso oportuno, seguro y de calidad a los servicios de salud bajo un enfoque diferenciado intercultural y con perspectiva de derechos. Por lo que al ser la salud y la educación un binobio inseparable, dicho convenio establece las condiciones y mecanismos de vinculación entre la universidad con el objeto de reforzar las habilidades y conocimientos de las y los estudiantes en la calidad de los servicios a través de la capacitación de personal becario del área de salud, aseguró Robles Barrera.